Al igual que lo ocurrido en junio, los vecinos del sector Huapi Bajo de Linares atraviesan un complejo momento producto del sistema frontal y la crecida del río Ancoa. Los habitantes del Callejón Fariña, por ejemplo, se encuentran en labores de limpieza debido al lodo que ingresó a sus hogares. Es terrible porque ya por segunda vez pasa lo mismo. Y habíamos tenido tanto esfuerzo igual de poder por todos los medios reconstruir por la ayuda, por nosotros y volver de nuevo al mismo desastre. La situación se vuelve más complicada considerando que existen personas que tienen su fuente de trabajo en sus hogares. Por ende, la crecida del afluente también tuvo perjuicios en sus herramientas y materiales de trabajo. Entonces tuvimos la oportunidad de poder subir algunas cosas. A diferencia de la vez pasada que perdimos todo porque tuvimos que salir corriendo, arrancando. ¿Tú trabajas en...? Yo soy ceramista de oficio. ¿Ya? ¿Has alcanzado a subir todas las cosas antes? Ahora, en esta oportunidad sí, pero la vez pasada se mojó, por lo menos yo perdí mi horno, material, máquinas que tengo más al nivel de piso. Y eso, pues nada que hacer. Algo que urge a los vecinos en estos momentos son insumos de calefacción, lo cual favorecería el proceso de secado de sus hogares y enceres. La calefacción para poder secar, carbón, leña, porque la leña igual que teníamos, usted la ve, está toda mojada, ya está ahí, no se puede utilizar esa leña. Bueno, y un colchón de dos plazas voy a necesitar porque se mojó completamente. Asimismo se hizo un emplazamiento a las autoridades del Serviu para movilizar los recursos necesarios y oportunos en lo que es la reconstrucción de viviendas. Bueno, hay personas que en estructura también se les han caído las paredes y todo, yo por lo menos en ese aspecto he perdido suelo, revestimiento, pero al menos no tan grave. Entonces, a la ayuda del Serviu se demoró mucho, dijeron que poco menos que no nos iban a ayudar, que tenían que guardar boletas, pero finalmente la gente necesita la ayuda rápido porque se tiene que empezar a secar, las paredes se empiezan a podrir. Son las necesidades de los distintos sectores que por segunda vez en casi dos meses vuelven a experimentar una situación adversa y para poder superarla apelan a la buena voluntad de la ciudadanía y la pronta acción de las autoridades.